y podemos observar el recorrido todo como quedó el descubierto luego de que fueron extraídas las piezas de aluminio kilos y kilos los denuncias que pudieron haber sido toneladas de aluminio fueron extraídas ilegalmente sin ningún tipo de explicación se habían llevado aproximadamente en los meses de octubre noviembre bueno para que tengan una idea de todo lo que lo que hemos recorrido así precisamente así de este material estaba conformada las dos etapas que hemos caminado anteriormente